hola chicos les traigo un nuevo vídeo en donde les voy a mostrar paso a paso cómo dibujar a mani de la era del hielo así que como siempre comencemos a dibujar vamos a comenzar dibujando la parte de arriba de la cabeza y vamos a dibujar primero los pelos de mani y los vamos a hacer de esta forma así vamos a ir bajando para luego ir dibujando el costado de los ojos y la oreja la vamos a hacer de esta forma así el costado para el ojo y ahora vamos a dibujar el costado para la oreja y la vamos a hacer de esta forma así ahora vamos a dibujarle el costado del rostro de esta forma así ahora cuidadosamente vamos a ir bajando y le vamos a dibujar completamente la trompa a mani y lo vamos a hacer de esta forma así le dibujamos la punta así y luego vamos a dibujarle el otro costado de la de la trompa así de esta forma vamos a ir bajando haciendo estos espacios como de semicírculos y ahora cuidadosamente le vamos a dibujar el colmillo lo vamos a hacer primero dibujando los pequeños pelitos en la parte superior y ahora dibujando completamente el colmillo lo vamos a hacer cuidadosamente así así por un lado y vamos a trazar una línea horizontal semi ovalada por este otro lado y la vamos a conectar con la otra línea excelente ahora vamos a dibujar el otro cuerno y lo vamos a hacer de esta forma así excelente ya está tomando forma como es ahora le vamos a dibujar partes de la boca y estamos listos para comenzar a dibujarle el cuerpo y lo vamos a dibujar así dibujamos el lomo primero recuerda que mani es bastante peludo así que tiene pelos por todos lados este es un simple detalle que le vamos a hacer para que se parezca bastante al original ahora vamos a ir bajando para dibujarle las patas y las vamos a hacer así de esta forma vamos a dibujar primero una que sería la pata trasera y las uñas que las vamos a hacer así excelente algunos detallitos de los pelos le vamos a dibujar el estómago así y ahora le vamos a dibujar la otra pata y la vamos a hacer así y ahora le vamos a dibujar la otra pata así y ahora le vamos a dibujar la otra pata así exacto le dibujamos algunos pelitos partes del pecho algunos detallitos en la trompa como son los pelos vamos bajando excelente y le vamos a hacer los hoyitos de la nariz exacto y ahora estamos listos para dibujar cuidadosamente los ojos que lo hemos dejado para el final excelente lanzamos dos líneas así y un semicírculo ahora le vamos a hacer el círculo de la parte interna del ojo con algunas ojeras eso muy bien algunas líneas por acá unos detallitos ahí en la frente mani tiene muchos detalles así que tienes que tener mucha paciencia y terminamos por el pelo excelente viste que no es tan complicado recuerda si se te hace muy difícil recuerda usar un lápiz grafito y después remarcarlo con un plumón así te puedes equivocar y no cometer ningún tipo de error que al final deje tu dibujo mal hecho terminamos por una oreja y le hacemos la última pata así excelente ve que no es tan complicado recuerda amigos si el video te gusto no olvides suscribirte a nuestro canal dibújame online nos vemos en un próximo video adiós